Buenas noches, buenas noches, ¿me escucháis? ¿Se oye bien? ¿Se ve bien? Bueno, este directo... Hola, buenas. Hola, ¿me escucháis y me veis bien? Es que veo algunas imágenes paradas. ¿Sí? Lo voy a parar porque creo que ralentiza la imagen. Vale, confirmarme, quien está en Zoom, que se escucha y se ve bien. Y aunque se me paren a mí las imágenes, que ahora creo que no. Al quitar la grabación, que está todo ok. Hacerme aunque sea así. Bueno, mientras os estáis conectando... Ahora... Vale, ahora... ¿me escucháis y me veis bien? Sí, ¿verdad? Vale. Vale, es que estaba ralentizando el tema de grabar, así que he quitado lo de la grabación y el tema del wifi. Así que ya sí que ya veo la imagen bien, que se mueve y todo. Todo el mundo bien, ¿sí? Vale, genial. Era eso. Perfecto. Pues... Vamos allá con el directo que os cuento. ¿De qué trata este directo? La caída de velos. Cómo es realmente el tema de la caída de los velos y descubrir la verdad sobre este tema que, una vez más, pues está muy de moda con la New Age. El tema del velo del olvido, que se caiga el velo y los talleres para que se caiga el velo y más cosas así. Así que vamos a romper con... Modas, mentiras... Corrientes de la New Age y todo esto y vamos a bajar a tierra esa información para ver realmente qué es todo eso y qué podemos hacer y cómo funciona y vamos a ver una vez más, como siempre que ya sabéis, cómo la New Age intenta llevarnos a los mundos de yuppie súper arriba que al final pues es lo mismo que lo otro para que no estemos anclados y no estemos realmente pudiendo sacar esos velos que tanto queremos sacar. Bien. Entonces, aquí preguntan... ¿Trae síntomas la caída del velo? Bueno, depende. Es espiritual, que hacen por ahí cosas, que te conectan a no sé qué, no sé cuántos, te tiene que traer síntomas de las entidades que se te meten. Ahora, las caídas de velos reales, que son las que vamos a hablar aquí y además, por suerte, hay compañeros y compañeras que han visto y saben lo que es presencialmente, pues también van a poder decir cuáles son las reales y cómo funcionan y realmente no traen tantos síntomas. Te puede traer lo que es una liberación, que es lo normal, porque estás liberando algo al caerse un velo y tal, pero generalmente suele ser más emocional y poco más. Así que lo demás, ya sabéis, venga, vamos con esos cuentitos de la New Age. Entonces, antes de nada, me presento, casi todo el mundo me conoce, pero siempre llega alguien nuevo que es maravilloso y mi nombre aquí en la Tierra es Lorena. Mi misión tiene que ver con comunicar, con traer la verdad y para mí también con poner luz, donde hay enredos, oscuridad, etcétera. Y bueno, pues nací con esto desde pequeña y ahora que vamos a hablar con los velos, pues no tenía los velos, generalmente el velo del olvido como se suele tener. Entonces, desde pequeña, pues recordaba otras vidas pasadas, hablaba otros idiomas que no es el mío natal y que nadie conocía. Y bueno, pues hablaba de mis padres de otras vidas, etcétera. Yo mezclaba todo y sabía manejar energía, hacer muchas cosas de las que ahora sé, solo que ahora de adulta pues les he dado una base y he estudiado mucho también para que eso tenga tierra y realmente os pueda servir para algo y no quede simplemente en energía por ahí dispersa. Así que dicho esto, esa es mi presentación y como tiene que ver con el velo del olvido, pues vamos a hablar de este tema. Entonces, por ahí, ¿qué escuchamos fuera del tema de los velos? Bueno, pues lo primero es que parece que solo hay un velo, que es el famoso del que se habla, que es el velo del olvido. Parece que solo hay ese velo. Y realmente podemos pensar que hay más velos y que todos están relacionados o podríamos decir que solo hay uno, pero ese uno sí que no es lo que nos han ido contando de que es el velo del olvido, que es como para que tú te olvides de todo y entonces no recuerdas otras vidas, no sabes de dónde vienes, etcétera, etcétera. A ver, sí que es verdad que cuando llegas, pues hay parte que al estar aquí, vamos a decir, no tienes tanto contacto con ella y luego sobre todo influye mucho pues la educación, el sistema, etcétera, que lo que hace es ayudando a la desconexión, ¿vale? Como ya hemos hablado en otros directos, de los cero a los siete años, es cuando el niño o la niña pequeña, cuando tiene menos velo, entonces ahí es cuando más contacto tiene con mundos superiores. A partir de los siete años eso se suele cerrar, pero generalmente es por la carga del linaje, la carga del padre, de la madre y luego la educación. Entonces, claro, eso al final hace pues que se vaya desconectando. Siempre hay casos, para mí un poco el mío al final es como, no es porque a mí me hayan me hayan educado de otra manera, ni por mi padre, ni nada, porque al revés, de hecho yo lo he contado muchas veces, que luego cuando ella me hice más mayor, incluso mis padres me llevaron como a que me medicaran, no sé qué, como así, y luego cuando me he hecho más mayor y lo he podido explicar con palabras de adulto, pues al revés. Ahora mis padres son los que me piden sanación y los que me preguntan, etc. Pero bueno, hablamos que no había ese conocimiento en aquel entonces. Entonces, yendo para atrás, pues yo lo que digo es que, bueno, como que ella viene con fuerza, ¿no? O sea, sí que creo que hay almas que a lo mejor vienen a una misión muy fuerte, pues que tienen que recordar más porque si no nadie rompería ese velo, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de como la punta, la flecha, ¿no? La flecha tiene una punta y esa punta tiene una energía que es la que abre ese camino, ¿no? Pero todo forma parte de la misma flecha. Nada es más importante que nada. Pues para mí es eso. Sí que hay almas que son como esa punta de flecha, pues que, yo qué sé, vienen con más fuerza o más decididos o dicen, en esta vida me lo hago todo, yo qué sé. Así, y entonces pues olvidan menos y recuerdan más y van pues más directos a todo esto. Y eso también siempre ayuda porque lo que hace es que cuando alguien ya está recorriendo un camino, los que vienen detrás lo tienen abierto. o si alguien ya ha hecho un camino, alguien te puede acompañar, ¿vale? Y este siempre pongo el ejemplo de mi amiga montañera. Mi amiga montañera que se ha hecho todas las montañas de aquí, pues si yo no fuera porque fui con ella, pues os aseguro que creo que no hubiera sabido ni volver. O sea, tal cual, ¿no? Entonces, esto nunca es que nadie es mejor que nadie, que nadie y tal, sino cada cual viene pues a hacer lo suyo y ya está, sin más, ¿vale? Entonces, con el tema del velo, el velo del olvidado famoso, eso. Siempre hay alguien que recuerda más, alguien que recuerda menos, alguien que se está más tiempo conectado y de igual, aunque le intenten educar, aunque le intenten tal, que eso me pasa a mí en el colegio, que yo iba al colegio y decía, o sea, yo me decía como no les escuches porque al final se te va a meter lo suyo, si se te mete lo suyo te vas a olvidar de la verdad. Yo iba a la religión, yo iba a un colegio de monjas, pero yo decía, como yo decía, pero no les escucho. Y yo, fíjate, que iba al colegio de monjas y lo que se puede pensar es que el colegio de monjas es como va a querer que te hagas de la religión. Yo sentía lo contrario. Yo sentía que realmente la información que me daban era para polarizarme y para que al final le tuviera una manía a todo lo que tuviera que ver con Jesús, con tal, que al final nunca me conectara a eso. Entonces, yo siempre creo que dije una vez y verbalicé en plan, no vas a conseguir que... No vas a conseguir que odie a Jesús. Porque es lo que sentía. Yo no sentía que querían conectarme. Yo sentía que querían que lo que ha pasado. Generalmente, todas mis compañeras que han ido a un colegio de monjas se polarizaron completamente. Entonces, todas se hicieron pues eso. Pues, antitodo, no sé qué, tal. Se decía mucho lo de ateo, etc. Pero es por lo que se consigue. Al final es lo que sabéis del sistema. O sea, el sistema es o te haces su víctima total, o estás ahí y tal, o justamente lo contrario. Entonces, siempre lo complicado es como decir, no, yo sigo con lo mío. A mí me da igual, ni esto ni lo otro, ¿no? Yo recuerdo que cuando era muy pequeña y recuerdo esto y decir a una mujer, no, que no vas a conseguir meterme esto y quitarme lo mío. O sea, yo sobre todo quitarme lo mío. A mí que lo otro me daba igual, pero a mí que no me quitaran lo mío. Entonces, eso sí que lo recuerdo. Y sí que recuerdo esa época en la que ya creces y, bueno, pues que mis compañeras se iban poniendo como en contra de ese mundo que es entendible, que al final se lo habían enseñado monjas o no sé qué, tal. A nadie le hacía ninguna gracia. Pues nadie quería eso. Pero yo siempre como, bueno, nunca, como que nunca negué esa conexión. Que ahí ya sabéis que, bueno, pues que la iglesia sí que ha cogido parte de la verdad, hablando de verdades y de velos, como es Jesús, María Magdalena, etc. Y, bueno, pues lo ha usado al final como protagonistas de una historia para venderte algo. Es decir, te ha cogido lo más bonito, lo que más vibración tiene, guay, para presentártelo, para luego venderte toda la patraña. ¿Vale? Entonces esto es muy inteligente, es una venta muy inteligente. O sea, sí, siempre tiene que haber una parte de la venta que sea como fiable, porque si no, cómo vender lo demás, ¿no? Entonces, este tema de polaridades es importante porque también lo siento que esto está sucediendo lo mismo con este tema, como digo, de la New Age. Es decir, ¿qué pasa? El sistema es como que te lleva a un lado donde no creas en nada, memoriza, memoriza, todo mente, mente, ¿no? Que es lo que te hacen desde pequeño en el colegio. Y es como, al final, vuélvete súper mental y ciencia y tal, ¿no? Y luego como que, claro, como el ser humano ha ido despertando, pues han dicho, ¿qué hacemos con esta gente? ¿Cómo la controlamos? Porque a ver si van a despertar de verdad y se van a conectar más arriba y ya se nos diera el chiringuito. Entonces ellos ya habían preparado la New Age, que es como, vale, vamos a generar un movimiento para quien siente que ha despertado, pues enganche a esta cosa y así ya se sienten despiertos, se sienten guays, se ponen el titulito de despiertos y ya de ahí ya no van a evolucionar, que es lo que les interesa. Ya se quedan ahí, controladitos, controladitos también. Entonces, siempre hay que tener mucho cuidado porque para mí lo que se crea y después se crea lo anti es parte de lo mismo. Se ha generado simplemente para el control, ¿vale? Es una forma de controlar. Entonces es como, te meto aquí pero te genero lo anti y así te controlo en los dos lados. Entonces, para mí, que bueno, ya lo que digo, lo que decía, que yo creo que el velo del olvido no me funcionó por lo rebelde que soy. O sea que para mí, que soy muy rebelde, la cosa no está en ninguno de los sitios, ¿vale? Ni aquí ni aquí y por eso sabéis que en pocas cosas me apoyo y creo de, pues esto, de temas de New Age, de estas cosas que están de moda, de que si de conexiones, que si tal. Hoy me contaba una chica, o bueno, me la he preguntado muchas veces. Ejemplo claro básico. Yo ahora lo cuento así y suena muy fuerte y parece que incluso el ejemplo, si te clama al cielo, ¿no? Pero bueno, no clama al cielo tanto porque esto es diario. Persona que tiene un montón de problemas en su vida, tiene miedo, no se lleva bien con sus padres, etc. Punto y aparte. No hace falta llevarse bien con sus padres si no tienen las heridas sanadas con su padre y con su madre. Me da igual cómo se lleve, eso me da igual. También pertenece a la iglesia. El honrarás a tu padre y a tu madre. Tampoco. Eso tampoco. Por eso yo no hago constelaciones familiares porque yo no creo en eso, ¿vale? Pero bueno, ok. Yo creo en la libertad absoluta del ser, que es el ser, no todo lo demás. Entonces, cuando digo no se lleven bien con sus padres me refiero a las heridas. A mí como se lleve, a mí me da igual. Entonces, personas con problemas, heridas con los padres sin solucionar, heridas de la infancia, etc. Todo este combo. Y entonces me pregunta si creo que le va a funcionar que otra persona que no conoce de nada y que no trabaja ningún tipo de emoción ni de herida ni no sé qué, no sé cuánto y que además que tampoco trata eso, que esa persona canalice un símbolo de otro planeta, de otra raza y que ese símbolo que esa persona ha canalizado, ella crea en esa persona y en su símbolo y que ella lo use, eso le va a ayudar. Bueno, esto lo veo todos los días. Y mira, yo ya mi respuesta voy porque a veces ya intento ser correcta. Siempre lo soy. Pero a veces se me nota ese toquecito como ese toque barrio. Se me nota. Que digo, vamos a ver, vamos a ver. Es que apesta, apesta a la iglesia, apesta a lo mismo. Para mí, le he puesto a mí los copias y pega. O sea, esto es un copia y pega. A mí no me gustan los copia y pega. Es lo mismo. La iglesia que te dice, todo está fuera de ti, todo está lejos. Tienes que acceder a través de otra persona y tienes que irte al quinto congo a que otra persona que está en el cielo te ayude. Esto es lo mismo. Me da igual que sean pleiadianos, que sea no sé qué, que sea la iglesia que me da igual. Me da igual todo eso. Me da igual. Pues es lo mismo. Es un copia y pega. Entonces, hay que entender el sistema para ver dónde se está copiando y pegando ese sistema. Y cómo están generando ese mismo sistema camuflado con otras cositas en otras historias, como este movimiento. El tema de la espiritualidad. El tema espiritual a día de hoy es un movimiento, para mí, que ya me da igual decir controlado por la élite tal. Sí, vale, da igual. Sí, me da igual que lo controle. El problema es que te están controlando a ti. O sea, ya da igual quien esté detrás. Es que eso sí que impide realmente que la persona despierte y que sea libre. Porque está haciendo lo mismo. Se está creyendo la misma historia. Otra vez, todo está lejos, todo está fuera, todo está no sé qué y todo tal. O sea, que es como, ¿perdona? O sea, es lo mismo que siempre digo. El tema de Jesús y María Magdalena. Todos tenemos, o casi todos, vamos, tenemos fractales de esa frecuencia dentro. ¿La iglesia qué hizo? Y todos tenemos un fractal del creador, creadora, o sea, de la fuente dentro. ¿Vale? ¿Qué hizo la iglesia? Tú no eres nada. Mira, yo voy a decir otras palabras. Tú eres una mierda. Tú ahí no pintas nada. Todo lo fuerte, potente que te puede ayudar está lejos de ti, fuera de ti, alejado de ti, arriba de ti, a tomar por saco, fuera, fin. ¿Vale? Y de paso, ya lo que voy a hacer es que si tú venías ancestralmente de mirar el suelo y honrar la tierra, como la tierra es muy importante porque el anclaje es lo que te va a hacer que puedas sanar, porque el chakra y uno y dos son los que mueven completamente tu existencia para poder evolucionar y no los de arriba, pues te voy a poner mirando al cielo. Ya te desconecté del todo. ¿Ya eres completamente? ¿Perteneces? O sea, ya te tienen, ya te tienen, ya te tienen. Pues esto es lo mismo. A mí me da igual que sea que ahora, la misma historia, te desanclo, no sanas, está fuera de ti, no está dentro de ti, está fuera, es un símbolo, viene de otro planeta, que me da igual que venga de donde viene, que de Sirio, que de Pleiades, que de tal. ¿Veis que es lo mismo? ¿Veis que es un copia y pega todo exactamente de lo mismo? La misma historia. Entonces, todo lo que huela, o sea, hay que estudiar el sistema, hay que ver sus patrones y donde veis que se repiten, para mí, fuego. O sea, fuerísima de eso, totalmente. Entonces, ahí, primero, es la consciencia, y lo siguiente, para mí es todo al revés de esto y de lo otro. Es decir, dentro de ti está el poder de sanar. Dentro de ti están todos los símbolos en el caso de que lo necesites, que yo no creo que estén los símbolos. Pero bueno, de hecho es que los símbolos que bajan suelen ser implantes extraterrestres, que luego se lo veo a la gente y digo, ¿pero cómo te ha llegado eso a ti? O sea, ¿por qué tienes sellos extraterrestres por los chakras? Pero bueno, no creo que estemos símbolos, pero dentro de ti está la parte de la fuente, la parte del creador. Tienes todo, tienes a tu ser, tienes todo. Tienes todo. Y la de gente que ha tenido experiencias, de encontrarse con su ser, que es lo más poderoso que tiene el ser humano, y lo ve, o se encuentra, o ve la luz, o tiene alguna experiencia, y cada vez que lo tiene, nunca he conocido a nadie que diga, me encontré con mi ser, con lo más poderoso de mí. La gente dice, me encontré con algo que está muy lejos de mí, que no soy yo, que no tiene nada que ver conmigo y está muy lejos. ¿Y cómo lo dice? Me encontré con los ángeles, bajo Dios. Me encontré, no sé, siempre, todas esas experiencias, siempre es que vieron algo, superior a ellos, superior a ellos, que está en otros sitios, en otros lugares, muy lejos, muy alejado de esa persona, y que sucedió, claro, como muy... Fíjate qué fuerte y qué suerte tuve de que el señor que nunca baja bajó ese día a verme. Es como Jesús tú. O sea, para que veáis cómo nos ha calado todo esto. Nunca he conocido a nadie que lo diga, ¿vale? Entonces, esto es lo que dicen, tienes más miedo a tu luz que a tu oscuridad. Bueno, yo creo que tienes miedo por igual a la luz de la oscuridad, y que tenemos miedo a las dos cosas. Pero a la luz se tiene miedo por esto. Porque si no, cuando tú vieras la luz, tú dirías, ¡es mi luz! Pero la gente no dice que es luz. Todos los testimonios, y hay también en este país, el cuarto milenio, pero bueno, que es que yo lo veo diariamente, ¿vale? Que a mí me lo dicen en sesiones, en tal... O sea, constantemente. Tuvo una experiencia que tal, y te lo cuentan como una experiencia totalmente alejada de la persona. Y es como, no, no. O sea, eso eres tú. Entonces, ¿veis lo que ha calado toda esta cultura y toda esta historia? Que al final se está alimentando con las terapias, con los vídeos, con el no sé qué, con no sé cuántos, con tal... Que todo está, en el fondo, fuera, lejos de ti. Y veis cómo se está alimentando los chakras superiores, el rollo de... Conozco mucho, sé mucho, conecto, canalizo, no sé qué, no sé cuántos, tal... Y no se está trabajando nada el chakra uno y el chakra dos, que son... Chakra uno y chakra dos. Anclaje a tierra. Economía. Dinero. Trabajo. Movimiento. Salud. Sexualidad. Energía de creación. Energía sexual. Y no sé si me dejo algo. Chakra uno y chakra dos. Es el mayor poder que tenemos. ¿Quién trabaja eso? Nadie. Lo que te están fomentando todo el rato es las partes de arriba. Entonces, con la tontería también te digo del velito y... Seguridad. Correcto, amiga. Seguridad. Hay algo más importante que todo eso. Es que eso es lo que realmente mueve la asistencia. Entonces... ¿Veis los intereses que hay? Hola, tal y guapa. ¿Veis los intereses que hay en que estemos en los chakras de arriba? Que estemos desanclados pululando por el mundo de las ideas para que nos puedan implantar y nos puedan meter sus ideas mentales y nos puedan controlar? Porque al ser no se le puede controlar. Pero para estar conectado con el ser se necesita el chakra uno y el chakra dos. Conexión, por lo menos. Debo decir, alineado suena como muy típico, pero bueno, conectados y un poquito limpitos y un poquito con energía que sube. Ahí está la fuerza. Entonces, todo lo demás y todo lo que potencia eso es así. También es complicado porque como vivimos en ese mundo que vivimos con el chakra dos, luego te vas encontrando que igual pues los propios terapeutas o terapias o historias o técnicas o tal, también son todas de aquí para arriba. Porque la propia persona también vive ahí. Entonces, claro, es todo una bola que se va haciendo tan grande que al final lo del velo, no el velo. El velo está tal, el velo está en el inconsciente. Sí. El velo está en el inconsciente. Correcto. Pero, aquí vienen las cosas. El velo nunca, sea velos en plural, velos en singular, los velos que tengas de toda tu vida no se va a caer si tu chakra uno o tus chakra dos no tienen fuerza. Porque tu sistema psíquico de protección está preparado para que, si tú no tienes fuerza abajo para aterrizarlo, eso nunca se quite, porque si se quita, lo que produce es que te da una enfermedad mental que vamos, es que te vas, chao, te perdiste. Porque no estás preparado para conectar y ver todo eso si no tienes donde asentarlo. Entonces, todas esas moditas de tal, pero vamos a ver dónde está que eso se asiente, dónde están los pilares, dónde está la base de eso, en qué lugar. Ahora vamos a ir más con más velos, eh. Oye, que cojo carrerilla y no paro, eh, con estos temas. Que hace una semana que no hago directos o así. Hace una semana que no me cago en la New Age. ¿Sabéis lo que es eso para mí? No, no hace tanto, no, no va. En la idea lo pienso, digo. Es muy fuerte porque es como que cuando hago los directos me dedico un poco a destruir, pero luego mis acciones todo el tiempo, o sea, donde pongo toda mi energía es en construir. Que, como sabéis, que luego os quiero contar de este fin de semana, literal es así, o sea, es construir y transformar y ayudar a la energía de las demás personas y de los seres a conectar y transformar sus vidas. O sea, justamente al revés. Pero bueno, creo que para eso hay que destruir ideas mentales y ciertas cosas para abrirte y para conectar con el ser, evidentemente. A ver, me vais escrito por aquí, por el chat. Aprovecho a leeros. Jenny, mi amiga se ríe. Jenny, tú me conoces de sobra, sabes que hablo así. Dice, monada y chispa divina dentro de nuestro en cada corazón. Sí, pero como los miedos son el chakra uno, no puedes abrir el corazón si tienes el chakra uno con miedos. O sea, es que ahí digo que está el uno y el dos es muy clave. Evidentemente el corazón también, pero va a estar siempre relacionado. Dice, me encanta porque nos abre los ojos. En realidad es como que vuestro ser, para mí, no es que yo se abra los ojos a vosotros, sino es como que yo creo que el ser realmente quiere eso, quiere liberarse, quiere dejarse ya de repetir la misma historia con diferentes colores. O sea, yo creo que el ser quiere ser libre. Entonces en el fondo lo oye y es como, ya venga, que se caiga todo. Y esos son los primeros velos, ¿eh? Esos son los primeros velos. El creerte toda la historia y no poner conciencia. El ser te refieres a integrar nuestro cuerpo energético, ser superior. El ser es una expresión del yo superior. Y es la parte aquí más poderosa que tienes. En la Tierra y en planos superiores ahora mismo que tú puedes directamente conectar y con la que puedes hacer todo, recibir las sanaciones, etcétera. Todo. El ser es el que sabe toda la verdad y por eso en las constelaciones cuánticas sale toda la verdad. Porque solo se conecta con el ser, nunca con la parte inferior ni con la mente. Por eso se abre la cámara de sexta dimensión. Al estar en la cámara de sexta dimensión conectas con el ser, la mente se apaga y el ser va mostrando todo porque el ser tiene toda la información y conoce toda la verdad. Y por eso ves toda la verdad. La ves porque tu ser te la muestra. O sea, si no, por eso es que funciona así. Y si no, no la vendrías. No la verías. Dice, nuestro ser interno que somos nos da indicios que lo que dices así es. Sí, sí. Es lo que digo que el ser cuando escucha estas cosas que ella dice la mente es a la que le han engañado y venga y el copia y pega y otra vez lo mismo ya la te digo, ya la necesitas, ya no sé cuántos, tal. Pero el ser cuando escucha esto, por mucho que yo lo diga así en blanco de barrio, en el fondo, el ser es el que se alegra, que dice, que bien, que bien, me puedo liberar, dejarme tanto rollo, que bien. O sea, hay algo dentro de mí más poderoso que todo este rollo que nos han hecho creer. O sea que, tal cual. Entonces, salimos con el tema de los pelos. Pues nada, tenemos por aquí al sistema que quiere fijarnos el velo, ponernos el velo, que tengamos el velo a tope. Bien, y tenemos por aquí la New Age, que quiere quitar el velo, que no tengamos velo, hacer talleres para quitar el velo, no sé qué el velo, tenemos a los dos. Bien, vamos al centro. ¿Qué el centro es? O el centro o fuera, fuera de todo este perca. Se habla de los velos espirituales, porque estos no hablan de velos espirituales y estos se alimentan del velo espiritual y dale que dale. Entonces, fuera de todo esto, los peores velos no son los espirituales, son los terrenales. Y los velos terrenales tenemos todo el mundo. Todo el mundo. Las amigas que han estado este fin de semana en el encuentro de constelaciones cuánticas, ¿cuántos velos terrenales así a ojo creéis que se han caído? Y todavía no se ha hecho toda la liberación. Así a ojo, un número. De cada una, ¿eh? Dicen siete. Siete por ahí. De una sola, ¿vale? Ya siete. Y siete fuertes, no siete de ah, veía una cosa y era otra. No, siete de que se caen, ¿vale? Vale. Bueno, aquí hay algunas que están procesando todavía los velos y estáis contestando por aquí. Me encanta. Vale. Y, entonces, ese es como así a ojo, pero suele haber un montón. Y son caídas de velos muy fuertes que están totalmente condicionando tu realidad y están haciendo que no puedas ver, no lo espiritual de qué planeta vienes y qué sínda, no sé qué, sino que no puedas ver tu realidad. Y si no puedes ver tu realidad, no puedes cambiar nada. Entonces, fijaos, la de velos terrenales, esos son los fuertes, los importantes. El velo espiritual, que tú no sepas, si viniste en una nave redonda o en una nave puntiaguda, mira, es una chorrada. Es una chorrada. Los velos terrenales son los más importantes y son los que todo el mundo tiene. O sea, es así. Y ahí está el tema de poder quitar esos velos que son los que realmente van a hacer que tú veste realidad, la puedas transformar y ya conectes más arriba. Y aquí está diciendo... Claro, lo chungo es cuando te das cuenta de que las terapias esas te han puesto regalitos por todos los lados. Bueno, eso también se ve en las constelaciones cuánticas. Que el terapeuta que tiene un demonio para que le ayude, el que te pone los implantes, el que tal, que cual... Que lo que hablamos, muchas veces ellos no lo saben, o a veces sí lo saben, pero bueno, al final el tema es que lo que hablamos. Bueno, si esa persona no tiene trabajado bien el chakra uno y el chakra dos, es que por mucha buena intención que le ponga, da igual. Y por favor, con lo de la intención, que es otra de las cosas que me tiene hasta las mismísimas pelotas. Lo de la intención, cada cosa que subo siempre hay alguien que pone... Ya veréis, la intención es buena, ya estoy, pero la intención es buena... Mira, os voy a decir una cosa. Yo vengo de una generación, y las generaciones que tienen detrás, donde todo maltrato físico era justificado por una buena intención. Porque era para educar a los niños, así que las intenciones me dan igual. ¿Vale? Así que lo de la buena intención, la intención no vale para nada. O sea, la intención, si tú estás al nivel del ser, el ser con la intención, efectivamente sí, ahí puedes mover mundos superiores, ahí sí. Pero a nivel terrenal, la intención sin la acción no vale para nada. No vale para nada. Y la violencia está llena de buenas intenciones. Poca gente te va a decir que pegaba a sus hijos o maltrataba a esto o maltrataba a lo otro, justamente con una mala intención. Poca gente. Entonces la intención no vale. Por eso os digo que el terapeuta que tenga buena intención a mí me da igual que tenga buena intención, cuando se la tiene mala. Mira, que sí, prefiero que la tenga mala y le veo de cara. Y ya está. Y el regalito ya no sé que me lo llevo. ¿Vale? Así que a mí eso de la intención vuelve a ser parte de los velos. Es mejor verlo. No, es que hago esto pero la intención es buena. No, no, no. O sea, prefiero ver todo. Todo tal cual es, con lo crudo que sea. Tal cual. Vale, madre mía, aquí estoy contando de las constelaciones cuánticas. Dice Lorena, estos días después de la experiencia sigo como en éxtasis. Cuando he intentado meter la mente preguntándome si habría alguna opción, como de que eso no hubiese pasado así o qué tal, que salió la constelación, me llegó una señal clara de confirmación. Y como que intentas meter la mente y no puedes, ¿no? Sí, bueno. Aquí la compañera fue la primera que dijo, yo soy muy mental, muy mental. Sabía que era muy mental, ¿vale? O sea, no hacía falta que lo dijera. Soy muy mental, muy mental, muy mental. No sé si voy a poder hacer esto. No sé si voy a poder hacer constelaciones para mí y para los demás. Soy muy mental, tal. Y fue decir eso, abrí la cámara cuántica. Esa persona se le paró la mente y empezó a llorar y lloró durante horas. O sea, no reímos, pero es verdad. Tampoco estaba mal. O sea, ella estaba contenta de llorar porque de repente era como que se había apagado la mente y ¿qué pasa? Que el ser se apoderó de ella y como había estado todo el tiempo en la mente, huyendo de su dolor, porque cuando estás en la mente te anestesias. Tú estás, dale, que dale, dale, que dale, lo estás sintiendo. Claro, se apagó la mente y todo lo que tenía ahí taponado empezó a salir, a salir, a salir, a salir, a salir. Amiga, ¿cuánto tiempo pudiste estar llorando? ¿Cuántas horas? Dino señora Carolina, ¿cuánto pudiste llorar? Para que no suene exagerado, para que no suene que lo cuento yo, que exagerada como la Lore es así. No, no, no. Dice, absolutamente, todo el sábado y el domingo a la mañana. Dos días non stop. Mínimo. O sea, imaginaos, pero no lloraba de que estaba mal ni de drama. Sino soltar, soltar, liberar, liberar. Es que se la veía cada vez mejor cara, cada vez mejor. Y luego cuando ya parábamos a comentar, se le pasaba. Era entrar en la cámara cuántica y soltar. Que eso es lo que hablamos siempre del tema de las enfermedades. Cuando tú tienes unas emociones que no estás resolviendo y no las estás sacando, ya sabéis que bloquean el cuerpo. Y los bloqueos del cuerpo se puso una enfermedad. Entonces, ¿eso por qué? Porque tienes miedo, y es normal. A veces te has del dolor y sufrimiento y te vas a la mente. Mientras que estás a la mente, no estás en el cuerpo, no estás sintiendo. Taponas todo. Claro, en el momento que apagar la mente, el ser es muy listo y dice, mi oportunidad, lo vamos a sacar todo, espacio seguro, lugar seguro. Aquí me entienden. ¿Sabes lo que estoy pasando? ¿Sabes lo que tal? Lo voy a sacar todo. ¿Para qué? Para que no te haga daño. Y así fue. Que suena fuerte, pero realmente no... O sea, ella estaba y comíamos. Y ya estaba normal, no lloraba, etc. Era cuando abríamos la cámara. Abríamos la cámara y empezaba. Tal cual. Pero vamos, la mente no funcionó. Y me encanta que te sigues en éstasis y aunque hayas intentado meter la mente, no, no funciona. Y luego, ¿habéis tenido confirmaciones? Dos mariposas me crucé ayer y estaba con la misma sensación. Y bueno, todos los vídeos que ha mandado la compañera con las libélulas que se la posan y todo. Afortunadamente. Vale, ¿podrías poner, por favor, un ejemplo de velo terrenal? Podéis poner cualquiera de las que habéis estado en las constelaciones cuánticas. Un ejemplo. Yo me estoy pensando uno, ¿vale? Podéis poner vuestro o que hayan salido a otros compañeros, compañeras. Vale, ejemplos de velo terrenal. Os voy a poner el más típico, aunque no lo parezca el más fuerte. Si tú tienes un velo que ha hecho que olvides si abusaron de ti, tú tienes ese velo puesto. Y ese velo puesto lo tienes absolutamente para todo. No se quita y se desquita, se corre y se descorre. Esto no es una cortina. Esto es un velo que se queda. Por lo tanto, si tú tienes eso, tú no puedes ver los abusos. Y si tú no puedes ver los abusos, no los puedes ver para nadie. Así que si tienes hijos o hijas, tampoco los puedes ver. Este es el motivo por el cual cuando yo veo también a los hijos dicen ¿Pero cómo puede ser que mi madre no se diera cuenta? Cuando es así es porque tu madre tiene el velo. Porque ella lo vivió, se lo puso y ya no puede ver lo de los demás. ¿Vale? Es un ejemplo de velo. Es uno fuerte, pero es muy típico. Muy, muy, muy típico. Entonces, si tú no puedes ver tu propia sombra y tu propia oscuridad, no puedes ver la sombra de los demás. Y aunque te creas que la ves, lo que haces es que con la mente tú has hecho un juicio de la persona, pero no puedes ver lo que está pasando. Es así de fuerte. Es un ejemplo de velo. Y esos son los velos que más condicionan. Repito, condicionan más que el velo espiritual por el cual tú no puedes recordar como yo las oraciones en hebreo que yo hacía en otra vida cuando estaba en un templo y entonces reproducirlas. ¿Vale? Que eso hacía de pequeña porque no sabía lo que era. Yo las reproducía y las decía. Y mi padre pasaba miedo. Y mi madre decía que se duerma la niña. ¿Vale? Tal cual. Está muy bien. Como cosa es muy interesante. Pero ¿qué aporta eso? Nada. Lo que aporta a tu vida son la caída de velos reales que hace que tú puedas ver tu realidad y puedas ver la realidad de lo que tú estás construyendo en tu realidad. Tal cual. ¿Caída de velos? Pues muchas veces nuestros padres tienen aspectos negativos, oscuros. Que esos aspectos no tienen que estar en su totalidad 100%. Puede ser una parte de ellos. Y esa parte han actuado así con sus hijos. Y en este caso, si lo ponemos en nuestra generación con nosotros. Si nosotros no lo podemos ver, no podemos... Nada. No vemos nuestra realidad. No vemos las cosas como son. Si lo hacen a nuestros hijos tampoco lo vemos. Si lo hace otra persona tampoco lo vemos. Y así. Por eso la gente se mete en relaciones de maltrato y no se da cuenta hasta que está medio muerta. Los velos. Los velos. Los velos. Esos son los velos. Esos son los velos. Es. Tú has visto. Esto pasa también a menudo. Esto, repito, no es que todas las madres sean así. Hay casos y casos. Pero es que tu madre con la boca te ha estado diciendo que eres su favorita. Lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor, lo mejor. Pero luego realmente tú te has creído todo eso. Evidentemente, como niña, te has puesto un velo y luego te das cuenta que luego, claro, que te das cuenta de que tu madre no ha estado para ti. De que tu madre tenía que elegir estar con un tío o estar contigo elegía estar con un tío. O sea, luego ahí están esos velos. Y ahí es donde puedes sanar eso. Entonces, los velos terrenales son lo más fuerte. Claro, y aquí la compañera lo que dice es que ese velo también le hacía invisibilidad. Y es así. Al final, tú te vas cubriendo de velos y al final vas siendo invisible para algunos ámbitos. Puede ser para el trabajo, puede ser para las relaciones, puede ser para el dinero. Puede ser que es invisible. También para eso. Tal cual. Dice, muchas gracias por los ejemplos. Entendí perfecto. Tal cual. Así que los velos terrenales, para mí, son los peores y son los que hemos venido a trabajar. Tal cual. Entonces, los velos de verdad que tienen que caer no son los espirituales. Son los terrenales. Cuando tú los terrenales caen, la conexión es directa. Ya es todo para arriba. Porque, como sabéis, es a través del chakra uno y dos. Y de ahí ya el corazón y ya hacia arriba. Ejemplos que yo me había apuntado. Ejemplos que me había apuntado que se ven a menudo también. En las constelaciones cuánticas. Me había apuntado. Engaños. Los engaños pueden ser velos. También se ven como implantes de manipulación. Y también, bueno, todo eso. Velos e implantes. A veces más cosas. Pero bueno, sobre todo eso. La manipulación. La manipulación también es un velo. ¿Vale? Que también, pues, hay... Son... Lo que digo, como los engaños son velos que te vas poniendo. Que al final detrás de eso hay una herida. ¿Por qué pasa esto? Por dolor. Por no querer ver la verdad. Por el miedo a ver la verdad. ¿Vale? Y esto es una cosa curiosa. Porque todo el mundo quiere ver la verdad. Todo el mundo quiere saber la verdad. Todo el mundo se jacta de exponer la verdad. Pero está comprobado que el ser humano tiene el programa de evasión. Porque lo necesita. Necesita diariamente evadirse con chorradas. Porque no podría soportar la verdad. Entonces, por eso todo el mundo tiene evasiones. Con la mente contra. No podemos poner evasiones modo drogas. No podemos poner modo móvil. Modo televisión. Modo relaciones conflictivas. Relaciones que me bloquean. Relaciones que me anulan. Relaciones que... O la mente. Simplemente. ¿Por qué? Porque no podríamos estar en consciencia 24 horas. No lo soportaríamos. Y aquí está la historia y lo interesante y lo que a mí me mola. Que para mí la palabra es valentía. Cuando tú tienes la valentía suficiente. Que creo que la gente la tiene. Ahora otra cosa es que la quieras sacar. O sea, que está en un cajón. Pues bueno. Cuando tú tienes la valentía suficiente de querer ver tu verdad. Ya para mí eso no para. Empiezas a ver cómo se caen esos velos. Empiezas a ver la verdad. Y ya quieres ver más verdad. Y como lo vas viendo. Según lo vas sanando. La puedes soportar. Y cuanto más soportas tu verdad. Menos necesitas evadirte. Menos necesitas la mente. Como bien decía la compañera. Ya no necesitas tanto la mente. Ahí está. El tema. Y eso es un empezar. Y para mí de eso. Ya. Si volvemos a lo anterior. Así se divide. Las terapias. Que realmente. Están ayudando. A esa valentía. Para llegar a eso. Y las que son una anestesia. O parte también. De la evasión. Para no encontrar la verdad. Un entretenimiento. ¿Vale? Así que ahí. Para mí. Reside la diferencia. Y mis amigos de Barcelona dirían. Hay que diferenciar entre los amigos de la revolución. Y los enemigos de la revolución. Pues dicho esto. Para mí. Sería eso. Tal cual. Vale. Entonces. Hay como lo mismo. Parece lo mismo. Pero en esencia. No te llevan al mismo lugar. ¿Vale? Lo digo. Lo he hecho sin polaridad. Porque nos reíamos de eso. Y era una cosa que teníamos. Y que nosotros. Era como una forma rápida. Entre nosotros. De cuando hablábamos de alguien. Decir. Vale. Pero es amigo de la revolución. O enemigo de la revolución. Lo decíamos como. Para saber. Cuánto le cuento. Cuánto le digo. Cuánto hago. Cuánto tal. Pues decíamos eso. Vale. Sí que es una polaridad. Pero bueno. A la hora de hablar rápido. Y sin tirar de un detalle. De una descripción. De una persona. Y de cómo tal. Era rápido de entender. Qué era. Con nuestra. Con nuestra forma de ser. Y nuestra historia. O no. Vale. Pues esto lo he puesto como ejemplo. Pero para mí sería así. Sería un poco eso. Entonces. Puede aparentar. Lo mismo. Y en forma. Ser lo mismo. Pero claro. Es. ¿A qué está ayudando? A retrasar. A seguir en la evasión. A seguir ahí con el. Me han hecho una canalización. Que me han dicho. Claro. Que toda la gente. Que me han dicho. Que está destrozada. Yo no le digo eso. Pero dentro de mí. Digo. Madre mía. Digo. Pero. Por favor. O sea. Y me han dicho. Que tal. Y me han dicho. Todo eso. Te está entreteniendo. Te está desconectando de tu ser. Te está perdiendo. Te está dando información que no te vale para nada. Te está alimentando el ego al final. Encima. Para colmo. Ya para más. Inri. Y después. Te está haciendo evadirte de tu realidad. Y si te evades de tu realidad. Te alejas completamente de tu verdad. Si te alejas de tu verdad. Al final. Te está rechazando tu ser. Porque tu ser quiere la verdad. Porque tu ser quiere ser libre. Es así. Y va algo para hacer un discurso político. Ya me doy cuenta. Pero es que es verdad. Es así. Entonces. Eh. ¿Qué pasa? Que en muchos casos. Cuando no hay la valentía. O la rebeldía. O la fuerza suficiente. Para hacerlo desde la consciencia. ¿Cómo se llega a esto? Os lo voy a explicar. El mecanismo. El mecanismo es. Tengo un dolor. O unas heridas. O un tal de las que me quiero evadir. Es decir. No quiero ver mi verdad. ¿Vale? Porque no la soporto. Entonces me evado. ¿Vale? Y este dolor. Lo puedo tapar. ¿Vale? Y yo continúo mi vida. Con. Bien sea. Con la. Rama científica. O bien sea. Con la rama. ¿Vale? Con la rama. ¿Vale? ¿Y qué pasa? Que el ser. Tiene unas fechas. Que no cumples nunca. Claro. Nadie las cumple. Yo tampoco. Ya me he enganchado hace un tiempo. Pero no las cumple. Porque vienes con unos ciclos. Que tienes que hacer. ¿Vale? Que cumplir en ciertos momentos. Bueno. Entonces llega el momento. Que el ser ya no puede más. Ya ve. Que vas a enfermar. Que explota. Que tal. Y intenta lanzarte. Para que tú salgas de esta historia. ¿Vale? Tú continúas así. Entonces. ¿Qué pasa? Que ahí. Es donde el ser dice. Vale. Yo soy tu. Vamos a decir que. Vamos a imaginarlo como si cuida de ti. El ser ¿no? El ser cuida de ti. Y dice. Vamos a ver. Tengo aquí alguien duro de mollera. ¿Vale? Duro de mollera. Está. Con un dolor enorme. No quiere sanar nada. Quiere sacar esto. Y. Y con todo lo que tiene. No va a. Eh. No puede sacar este dolor. Y tal. Pues la única opción es que enferme. ¿Y qué dice el ser? Pues que enferme. ¿Por qué permite el ser que enferme? Y que te pasen cosas graves. Porque considera. Que al final. En esos casos. Solo otro dolor más fuerte. Del dolor que estás tapando. Te va a hacer que te enfrentes a eso. Y eso. Para mí. Está muy bien. Es muy bonito. Pero no está bonito. Porque. Tiene la parte de la enfermedad. Y al final es un poco. Como si tuvieran llevado empujones. Contra algo que podrías haber ido tú. ¿Vale? Entonces lo repito. El ser acaba permitiendo. Que otro dolor más fuerte. Como es una enfermedad. Consiga. Moverte. Para que te enfrentes. Al dolor menor que tenías. Entonces es una cosita así. Pero como lo has dejado. Pues tal. Entonces al final dice. Dale duro. Dale de lo mismo. A ver si con esto. Y generalmente. Ahí es cuando la gente despierta. O bien. Cuando pierde un ser querido. Que también pasa eso mismo. De repente. De repente. Quiero ver la verdad. Quiero conectarme con él. ¿Vale? Cuando tiene un tipo de problema muy grave. Enfermedad. O una enfermedad de sus hijos. O sea. Quiero decir. Algo que lo que vengo a decir. Es que es un dolor más fuerte. Que el dolor que tapas. Esto en la psicomagia. También lo dicen. Que es el nivel de estrés. Tú tienes un nivel de estrés aquí. Que estás tapando. Pero si metes un estrés superior. Es estrés superior. Libera la tapa. De esto. Y hace que. Eso sabrá. ¿Vale? De igual de qué rama. Como lo quieras explicar. De qué tal. Pues es lo mismo. Entonces por eso lo permite el ser. Y ahí está el tema. Que para mí. Lo bonito es. Que realmente. Sin necesidad. De toda esta historia. Pongamos conciencia. Nos lo demos cuenta. Dejamos de engañarnos. Con esto de. No. Es poner la verdad. Y todo es la verdad. Pero si no la puedes aguantar. Si no la aguantas. O sea. Esto también. Daros cuenta. Que luego. Todos los canales. Que exponen la verdad. Que no sé qué. La verdad. Están en evasión. Que si droguitas. Que si porritos. Que si no sé qué. Que si no sé cuántos. Entonces. A ver. A ver. A ver. A ver. Que volvemos otra vez. A la polarización rápido. No. Hay que. Para mí. Hay que estar por encima de todo eso. O por encima o fuera de todo eso. Porque al final es lo mismo. Al final es lo mismo. Entonces. Qué verdad ni qué verdad. Qué verdad ni qué verdad. Qué verdad ni qué verdad. Porque. Porque hay evasión. Porque no la soportas. Entonces. Yo creo que eso. Que lo que decía. Que lo bonito. Es. Que tú. Te quieras acercar. A ti. A tu verdad. A tu ser. Evidentemente. Sabiendo que. Vas a encontrar esos velos. Todo lo que has tapado. Todo el dolor. Todo tal. Todo no sé cuántos. Etcétera. Hasta que vayas soportando. Estar cada vez más. En contacto. Con la verdad. Que es la realidad. Entonces. Ya no tendrás esa evasión. Etcétera. Y eso es. Al final. Haciendo. Pues. El camino. Que vas permitiendo. Cada vez más. Y aquí bueno. Tenemos a las compañeras. Que seguro que lo han notado. Antes del encuentro. Que estéis con las cámaras. Antes del encuentro. Y después del encuentro. Como antes. Probablemente. Sentíais que podíais sostener. Menos. Todo esto. Todo. Lo que teníais. Lo que estaba. Y no sabéis que estaba. Y lo que ha salido. Que desconocíais. Seguro que antes teníais. Erais conscientes de esto. Y os costaba sostenerlo. Y ahora habéis visto. Un montón. Y podéis con todo. Lo veis. Como vas haciéndote. Porque vas sacando tu fuerza. Vas sacando realmente. Lo que tiene el ser. Eso os ha pasado. Por aquí. Si no. Me encanta. Entonces. Con esto. Eh. De que os voy. De que. De que técnica. Creéis que os voy a hablar. No. Lo que voy a cerrar. Es. Os voy a volver a hablar. De las constelaciones cuánticas. Multidimensionales. Evidentemente. Sabéis que estoy. Muy volcada en esto. Este mes. No voy a hacer ningún taller. Ni nada. El que viene. Ya se verá. Sí que tengo lo de diseño humano ahí. Pero. Mi reto de hacer. El curso de diseño humano. Es un poco más. Lo mismo. No quiero volver a hacer. Un curso más. Que lo que haces. Alimentar la mente. Ponerte etiquetas. Y otra vez. Lo mismo. No. Yo si hago eso. Es para que. Ayudar. A conocer tu energía. Para luego. Quema. Quema. Es decir. Sí. Está bien para que te conozcas. Pero es que al final. Esto es un proceso en el que. Primero me conozco. Y después. Sano para ya no conocerme. Es decir. Para ser libre. Y si soy libre. Ya no hay ninguna etiqueta. Ni ninguna historia. Es un proceso. Entiendo que son partes diferentes del proceso. Entonces bueno. Ser mi reto. Hacer el curso de diseño humano. Desde un lugar. Desde el ser. Muy elevado. Estoy en ello. Por eso no lo he sacado ya. Porque no es un curso más. No es una reproducción. No es un copia y pega. Ni nada así. Ya sabéis. Para mí. Todo lo hago yo. Y voy canalizando. Y voy tal. Está ahí. Pero no estoy haciendo cursos. Ni talleres. ¿Por qué? Por esto. Porque sí que veo. Cada vez más importante. Tener técnicas fuertes. Potentes. Que nos lleven. A caer los velos. A conectar con el ser. A apagar la mente. A tal. O sea. Realmente. A que despiertes en ti. Todo. Y sobre todo. Incluso menos es más. Cuanto menos necesites. De fuera. De tal. De no sé qué. De no sé cuánto. De tal. Todo esto. Mejor. Mejor. Porque ya te vas dando cuenta. Como que está dentro. Que hay algo dentro. Que te va llevando. Así que sí. Y algo importante con esto. Que por eso digo. Que es un reto para mí. El curso de diseño humano. Porque todos mis cursos y talleres. Se caracterizan por una cosa. Que tiene como diferencia. De todos los que existen en el mundo. Y que es. Lo que me caracteriza a mí. De casi todo lo que hay en el mercado. El que. Si siento decir que estoy en el mercado. De que. De que. Hay diferentes fases. Y aquí. Antes de contaros el de que. Antes de contaros el de que. A un loop. Y os digo. Sabes toda la gente que dice. He hecho terapia si no me funciona. He ido a tal sitio y no se me quita. Como puedo volver a tener esto. Pero si ya lo he trabajado. Pero si ya no sé qué. Pero si ya hice tal. Llevo mucho tiempo. Lo habéis oído. Vale. Porque el mercado. Está lleno. De que. De. La fase. Toma de conocimiento. Que es la primera fase. Cuando hay cualquier tipo de conflicto o bloqueo. Y la toma de conocimiento. Básicamente. Para que la asociéis. Es la de los psicólogos. Después. El mercado. Se ha puesto de moda. Con la toma de conciencia. Fase número 2. La toma de conciencia. Que son. Los nuevos. Terapeutas. De terapias un poquito más. Alternativas. Que meten la conciencia. Correcto. Vale. ¿Quién está en la fase 3 y 4? Sanación y liberación. Vale. Entonces. ¿Por qué crees que vas a terapia. Haces millones de cosas. Y no sanas. Y no mejoras. Porque estás todo el tiempo. De la fase 1. A la fase 2. De la 1. A la 2. De la 1. A la 2. Y no estás llegando nunca. A la sanación y a la liberación. Que es la que te van. Como bien la palabra dice. La liberación. En la que te vas a liberar. ¿Cuántas personas hay que hagan. Ese tipo. Y esa fase. En concreto. Del proceso. De liberarte de algo. Muy pocas. Conozco muy pocas. A lo mejor conozco dos. Como mucho. ¿Cuánta gente veo en Instagram? Ninguna. ¿Cuánta gente me salta en vídeos? Ninguna. ¿Cuánta gente me sale en publicidad? Cero. Absolutamente cero. Y además es algo curioso. Porque. Mira. En publicidad. No me importa. No tengo ningún tipo de prejuicio. Pero. Es curioso. Porque. Las únicas personas que conozco. Que están en la fase. De ayudar a la gente. En sanación y liberación. Justo te lo dicen. Invertir en publicidad. Es un error. Porque nos va a llegar. Gente aleatoria. Que no ha pasado por las primeras fases. En las cuales. No pasa nada. Porque podemos ayudar. Pero va a ser un retroceso. Y a la gente que realmente está preparada. Para que la ayudemos. La vamos a perder. No. No. Hay que atraer desde el ser. Porque si somos pocos. Y encima nos organizamos mal. Pues no salimos de esta nunca. Vale. Entonces. No tengo ni nada en contra. Pero siempre lo dicen. Siempre lo hablamos. Y además. Estas dos personas en concreto. Son muy. Con esto. Muy tajantes. Muy tajantes. De no por este motivo. Lo entiendo. Como digo. Nunca lo he hecho. A lo mejor lo puedo hacer. No lo he hecho. Y dos. ¿Qué pasa? Que en todos mis cursos y talleres. Hay una introducción. En la cual. Hago la toma de conocimiento. Hay una parte. En la que hacemos. Toma de conciencia. Con unos ejercicios. Más. Mentales. Y después. Siempre hay una sanación. Y una liberación. Siempre. Entonces. Eso es lo que hace que cambie. Porque hago un taller tuyo. Y es. Como si hubiera hecho. No sé cuántas terapias. Porque en el momento. Que hago X talleres. O X cursos. Noto como si tal. Porque. Es así. A mí. Al principio. Cuando me decía la gente. Empecé a hacer tus talleres. Y he dejado a la psicóloga. Y esto no es un caso. Conozco muchísimo. Pero muchísimo. Desde músicos. Peluquero. Hasta en Madrid. Hay un montón de gente. Yo me asustaba. Yo digo. Menos mal que yo no he dicho nada. Porque yo no digo a nadie que lo deje. La gente haga lo que le dé la gana. Yo explico las fases. Cada uno que vea dónde quiere estar. Y lo que quiere hacer. Vale. Y también sé al público que atraigo. También sé a qué he venido. Y dónde tengo que estar. Y también sé dónde sobra. Y dónde falta. Eso también. Pero yo. Y yo al principio me asustaba. Y yo a las primeras personas decía. Eh. Decían. Pero no. Pero. Tú puedes seguir yendo. Y tal. Y tal. Y encima. Al psicólogo. Digo. Un día. Digo. Porque esto es muy fuerte ya. Luego ya me relajé. Al principio me asustaba. Claro. Al principio porque dices. Bueno. Lo puedo abordar. Es una persona en concreto. Cuando ya. Mira. Ya recibes emails. Ya tal. Ya dices. Madre mía. Claro. Y en el fondo lo entiendo. Pese a que siempre me doy un poquito de tembleque. Lo entiendo. Porque es eso. Es como. Llevo no sé cuánto tiempo. En la fase de toma de conocimiento. Me he cansado. O llevo no sé cuánto tiempo. Entre conocimiento y conciencia. Y no noto ningún cambio. He hecho. Esto contigo. Así. Esta cosa. Y ya noto un cambio. Y por eso. Esto que dicen. Pero como lo voy a hacer en diferido. Y me va a funcionar. Como es esa fase. Y esa fase no la hace nadie. Te va a funcionar por narices. Porque esa es la que va con tu ser. Es tu ser. El que se conecta. A través del ser. Y el ser es el que te va guiando a hacerlo. Entonces siempre funciona. Si yo tuviera que explicarte algo. Que tomas conciencia de algo. Tengo que estar contigo ahí. Venga. Que dale. Que dale. Como otras terapias. Pero no es el caso. Por si yo no me considero terapeuta. Y esto. Entiendo que a veces. Pues. Tienes que situarte en algo. Pones esa palabra. Pero vamos. Que yo no me lo considero. Por eso. Porque realmente. Yo no estoy en esa parte. Sí. He estudiado terapias. Tengo muchos títulos. Y mucha historia. Pero da igual. Si mi fuerte no es ese. Mi fuerte es todo lo demás. Igualmente mi fuerte es que todo lo que he estudiado de terapias. Lo llevo a esa fase. A sanación y a liberación. No me quedo en la técnica. No me quedo en el que tomes conciencia. Y que se haga un cambio. O que se mueva la consciencia. A mi lo que me interesa es. Que hay una sanación profunda a nivel del ser. Que eso es lo que la consciencia no tiene. ¿Vale? Aquí en consciencia. Es como que estás empezando a conectar. Con tu parte. Consciente. ¿Vale? En sanación hablamos del ser. Y en liberación ya. Evidentemente. Hablamos ya de tu parte súper elevada. Entonces. Ahí es también la diferencia. De con qué estás trabajando. Y con qué te estás moviendo. Y eso también pues lo cambia todo. Así que esto. Os da claridad. Porque me lo preguntan muchas veces. Y casi nunca lo he contado. Nunca lo he contado en un directo. Es la primera vez que lo cuento. En qué me diferencio. Por qué se diferencia. Por qué funciona. Y por qué sobre todo. Para que lo entendáis. Por qué das vueltas. Y vueltas. Y vueltas. Con los mismos síntomas. Y no arreglas nada. Y ese es el motivo. Entonces claro. A lo mejor. Necesitas ya. En las fases de sanación y liberación. Evidentemente. Os voy a leer. Que me habéis escrito un montón. Vale. Habéis puesto de las constelaciones cuánticas. Brutal. Cuando abres la caja de Pandora. Dice. Náuseas físicas y todo. Si como que todo sale. Dice. Es verdad. He estado evadiéndome. Me encanta. Cuando he dicho. Lo de valgo para el discurso político. Me ponen. Lore. For president. Me encanta. Yo con alcaldesa. Me confondo. Me conformo. Aquí habéis escrito en inglés. Y pese a que yo quiera ser alcaldesa. El inglés mal. No sé. Es un problema para eso. Pero. No sé. No sé qué queréis poner. Lore. ¿Puedes explicar lo de los ciclos? ¿A qué te refieres con cumplir propósitos? Sí. Yo sí que tenéis vídeos. Pero. Es que venimos aquí. A cumplir una serie de. De. De cosas que tenemos que resolver. Van en ciclos. No solo en esta vida. Sino en todas las vidas. Porque esto. Esto es la parte por el todo. Esto es un fractal del todo. Entonces. Como es esta vida. También son todas las vidas. Pues tú has dicho. En teoría. Por ejemplo. En nueve vidas. Tienes que venir. Aprender esto, esto, esto. Y te vas. Vale. Pues al final te enredas con el karma. Y nadie se va en nueve vidas. Te quedas dando vueltas. Pero vamos. Pues igual en esta vida. Tú has dicho. Para cuando tenga diez años. Esto. Veinte esto. Treinta esto. Y tienes cincuenta. Y no has aprendido nada. Es un poco así. ¿Vale? Dice. Yo alucino con la información tan dura. Que llega a salir. Y me siento una paz. Que me asombra. En las constelaciones cuánticas. Es literal así. O sea. Sale. Es que ahí sale. Que es lo que os digo. Sombra. Y la oscuridad más fuerte. Y ahí está el tema. ¿Por qué? Porque no es la toma de conocimiento. La toma de conocimiento es. No me mojo. ¿Vale? No me mojo. ¿Por qué? Porque no lo puedo sostener. ¿Vale? Porque cada uno se dedica a la fase que puede sostener. Evidentemente. ¿Vale? Entonces la toma de conocimiento es. Por eso mucha gente ha ido a una terapia. O ha ido a un psicólogo. Y le ha contado tal cosa. Y el propio psicólogo. O sea. Ha superado al psicólogo. ¿Por qué le has superado? Por eso. ¿Vale? Porque no puedes sostener lo que le estás contando. ¿Vale? En la toma de conciencia. Igual. Es un poco de. Me he mojado un poco. Lloré un poquito. Por la herida de la madre. Pero bueno. Todavía estoy ahí. ¿Vale? Entonces. Eh. Cuando es la sanación y la liberación. Ahí sí que ya es claro. La oscuridad total. Todo lo fuerte. Todo lo grave. Para que salga. Y como estoy diciendo. Como es con el ser. No hay drama. A que en toma de conciencia. Si hay drama. Porque no está el ser. Hay drama. Pues con estas terapias. Que son dramáticas. Que llegas a casa. Todo es un drama. Te encuentras así. Sales mal. Yo cuando mi amiga me dice. No es que si ya tengo terapia. No puedo quedar toda la tarde. Después de que salga. Porque. Y es como. ¿Pero qué hacéis ahí? O sea. Por favor. ¿Pero qué hacéis ahí? Si yo trato. Trato todos los días. Y las constelaciones. Con gente. Que han hecho cosas increíbles. Que les han hecho de todo. Que tal. Pero cosas de verdad. Muy fuertes. Hasta niveles de. De prostitución. De tal. De cosas fuertísimas. Bueno. Fuertísimas. Y tal. Y la gente. Enseguida. El ser es más fuerte. Que se alegra de sanar. De sacarlo todo. Y tal. Y luego se encuentran bien. Y yo sigo en contacto. Y sigo viendo. Aquí están en directo. Personas que han vivido cosas. Muy fuertes. Y están aquí. Están escuchando. Y no están llorando. Ni haciendo ningún drama. Y nos hemos visto. Hace dos días. Y ha salido cosas de estas. Yo digo. Esa gente. ¿Qué hacen esas terapias? Para estar así. No lo entiendo. No lo entiendo. Pero bueno. Es eso. Es porque eso está hecho desde la mente. Desde el ego. No desde el ser. El ser. No tiene ese drama. Puedes. Tener tristeza. Puedes liberar la pena. Puedes liberar el impacto que te da. Que dices. Madre mía. Esto. No sé cuántos. Eso sí. Porque eres humano. Y pasas por ese momento. Que la vulnerabilidad. Para mí. Es un superpoder. Que es el que hemos vivido este fin de semana. Tal cual. En el que todo el mundo. Es súper vulnerable. Y como todo el mundo lo es. Nadie se ataca a nadie. Y por eso todo el mundo se ama. Y como que todo el mundo es como. Puro amor. Por eso mismo. Tal cual. Pero es así. Lo que decís aquí. Yo alucino. Con que la información. Tan dura que llega a salir. Y me siento con una paz que me asombra. Literal. Esa es la diferencia. Pero bueno. A ti te asombra la paz. Que se genera. Cuando lo haces del ser. Y a mí lo que me asombra es. Eso. Mis amigas que van a terapia. Y me dicen que ese día no pueden quedar. Porque salen muy mal. Y luego están mal muchos días. Pues eso a mí sí que me asombra. Me asombra mucho. Tal cual. Hay que atraer desde el ser. Me encantó. Bueno. Y por cierto. Que esto. Que no sepa bien de qué hablo. Me escuchará. Y dirá. Y cómo vas a sanar. Y te vas de allí bien. Y no te duele. Y no montas drama. Claro. Es difícil. Porque cuando estás en una mente. Es imposible. Ahí no existe. Pero cuando estás en el ser. Claro. No tiene nada. Son como dos mundos. Dos realidades. Entonces yo entiendo a la gente que no me entiende. Y entiendo que no me entienda. ¿Vale? Y luego entiendo a la gente que la habéis vivido. Que. No vino nadie que fuera. Bueno. Una compañera. Que era más. Vamos a decir. Espiritual. En el sentido de que sabía más cosas espirituales. Pero el resto. No. No hay que dar mucho. O sea. Es que no se necesita mucho. O sea. La verdad. Vale. Llevo. Aquí dice. Lleva. Disciplina. Lleva dolor. Lleva decir mucho. No llega. Livienda. Pero no se acaba. Bueno. No lo sé ahí. Pero. A ver. Estos comentarios de implantes. Implantes. Por favor. Contrólense. No sé qué pasa ahí. Con eso. Con eso. Comentarnos. En las constelaciones. También tenemos como estas cosas. Que cuando alguien habla de una manera. O alguien tal. No sé qué. Pues es por esto. Por lo otro. Bueno. Como que se va mostrando. Ya yo tampoco lo entiendo. Vale. Y dice. Carolina. Doy fe de todo lo que acabas de decir. Tal cual. Tal cual. Yo no. Yo no os pregunté. Porque yo sí. Yo aquí cuento mucho. Pero yo no os pregunté. Si habéis ido a terapia. Ni cuánto tiempo. Ni nada. Pero. Que es la gente que suelo ver. O sea. Que no me resulta extraño. He ido aquí. He estado mucho tiempo. He ido al otro. Y tal. Y no sé qué. Entonces. Me creo. Cuando tú dices. Doy fe de todo lo que acabas de decir. Me imagino que realmente ha pasado eso. Que ha sido. Que ha sido. Y encima al final llega un momento. Que piensas que el problema eres tú. A mí. Me encanta. Porque si me han venido los casos imposibles. Imposibles. Vale. Para mí son los casos difíciles. Son mis favoritos. Porque. Ahí sí. En numerología. Tengo el 13 de misión. Que el 13 es el camino complicado. Y luego por eso. Porque precisamente. Yo me dedico a esas fases. Entonces claro. Esas personas. Que son. Casos imposibles. Casos complicados. No son complicados. Lo que pasa. Que necesitas a nadie liberar. Y les has tenido en bucle. Tratándoles con la mente. Entonces claro. Claro que son complicados. No liberan nada. Están igual. Tal ser que quiere soltar todo. Pues es por eso. Entonces. Entonces. Yo nunca me creo lo de los. Y a mí. Y eso me ha pasado mucho. Incluso entre compañeras. Que es como. Te paso a esta persona. Que es como imposible. Te paso. O sea. Cosas así. Y era como. Genial. A mí tú pasasme lo más complicado. Que son mis favoritos. Así. Eso es como lo de los niños. Los chavales. Los rebeldes. Los mejores. ¿Por qué? Porque la rebeldía es. La rebeldía. Sale cuando el ser. Cuando eres pequeño. Cuando el ser. Sabe que te están cargando. Con contratos. Con cosas que no son tuyas. Y te quieres liberar. Y entonces. El niño. Como no sabe cómo hacerlo. Pues se muestra rebelde. Lo que quiere es. Echar todo fuera. Y es el que más fuerza tiene. El que es sumiso. Y hace todo. Al final está aceptando. Todos los patrones. Todas las cosas de los padres. Toda la carga. Y ya. Y fin. Tan feliz que está. Que luego no está feliz. ¿Vale? Los. Los mejores. Los mejores. Los mejores. Que oye. Que también. Si no tienes un caso complicado. También me gusta. Y también. Evidentemente. Lo doy todo. Pero bueno. Que siempre lo complicado. Es como que. Me motiva. Siempre pienso. Seguro que no para tanto. Para tanto por eso. Porque. Es eso. Es más este. Este tema. ¿Cómo trabajan los dos primeros chakras? Según tú. Pues mira. Con las constelaciones cuánticas. Este fin de semana. Es lo que más hemos trabajado. Porque al final. Estar anclado. No estar en la mente. El querer ver la verdad. El manejar. Todo eso. Porque al final. Lo que están diciendo. Dolor. Sufrimiento. Etcétera. Pero de un nivel superior. Te hace tan humano. Te conecta tan a tierra. Y pasa mucho. Que incluso. Quien viene. Muy. Vamos. Muy desanclado. Muy un poco por ahí. O un poco incluso. Vamos a decir. No quiero vivir. Vale. O sea. Como que no quiere estar aquí. Sí. Sí que hace ese efecto. De repente. Como. Como me anclo. Como tal. Como que te dieran. Una fuerza. Como habéis dicho. Una energía. Totalmente. Así que ahí. Sí que se trabaja mucho. El chakra uno y chakra dos. Y casi todo lo que se saca. El chakra uno y chakra dos. Porque suelen salir los padres. Que los padres. Representan. Tanto tu linaje. Paterno y materno. Como tu energía masculina y femenina. Como los padres. Como los que llevas. Introyectado de ellos. Que son el chakra uno y dos. Entonces. Siempre estás trabajando. Al final. Dice. Doy fe. Lore. Estaba súper cansada. Y al terminar. Salí súper paz y renovada. Ya. Es muy fuerte. Yo. Lo típico que dicen. Después de un encuentro. Pues a descansar. Sí. A ver. Yo. Descanso. Pero realmente decía. Pero es que. Me lo ha dicho también Laura. Que está aquí. Me ha dicho lo mismo. Que. Bueno. Pues que ella. Además ella ya sabía. Como programado. De voy a estar una semana. Súper tirada. Súper. Que no está mal. Que si lo necesitas. Perfecto. Tú necesitas eso. Porque. Te apetece por genial. O sea. Y al revés. Y digo. Madre mía. Si me estás escribiendo. No para. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Constelaciones cuánticas. Es lo mismo. Que constelaciones familiares. No. Porque las constelaciones familiares. Son de 3D. Se hace a través también. Pues. Tema de los muertos. Que no se liberan las almas. Otra vez vuelve a faltar. La fase de sanación. En liberación. Una vez más. Entonces no se libera. Solo tomas. O conocimiento un poco. O conciencia un poco. Ya está. Pero claro. Sacas todos los muertos. Que te quedan pegados. No se liberan. Se abren portales. Con todas esas historias. Etcétera. Entonces no se trabaja. Ninguna de las dos fases. Y aparte. Las constelaciones familiares. El origen que tiene. Tiene que ver con la iglesia. Y con toda esa parte conservadora. A través de un alemán blanco. Cura. Que va a un país negro. Bueno. La supremacía blanca. En hombre. Viaja a un país negro. Y acaba copiando. Copiando malamente. A los negros. Una técnica suya. Para equilibrar. Y para sanar sus historias. Y la acaba copiando. Y la mete por el tema. De la iglesia. Entonces claro. Hay los diez mandamientos. Honrar a tu padre. Y a tu madre. No se que. No se cuantos. Y esas constelaciones. Pues fomentan mucho eso. Aunque no lo digan. Las he estudiado. Tengo todos los títulos. Lo he contado muchas veces. Sé de lo que hablo. He hecho las prácticas. Las he vivido. Y he tenido compañeros. Y también he tenido. Muy malos momentos. En las comidas. Por eso. Porque. Aunque. Y no digo todo el mundo. Pero yo digo. Todo lo que he vivido. No rescate a nadie. Absolutamente. De todo eso. O sea. ¿Quieres ganar un aborto? Te van a decir que sí. Porque claro. Quieren tu dinero. Pero dentro. Yo he estado en las conversaciones. De las comidas. Y mira. Para vomitar. O sea. Horrible. Siempre habrá alguien que no sea. Sí. Evidentemente. Pero al final. Es la energía que se mueve. Es decir. Es una técnica de 3D. Que está anclada. A un sistema. Tal, 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 tal. Pues por mucho. Que tú. La quieras. Ponerte tu toque alternativo. Estás dentro de eso. Y lo que digo. Los diez mandamientos. Honrar a tu padre y a tu madre. Es que. Me parece muy bonito. Muy bien. Pero al final. No sé. Yo veo a gente con heridas. Con dolor. Con temas, tal. Lo que se trata es. No de honrar ciegamente. Se trata de ver. Qué traes de tu padre y de tu madre. Qué ha pasado. Qué no sé qué. No sé cuántos. Y cuando hay patrones negativos. Precisamente. Lo que hacemos es. Tratarlo. Mira el origen. Sanarlo. Y sacar eso. Y de las alas se sacan. A los padres. Pero sacas esos patrones. Que tú tienes dentro. Que representa eso. Que está dentro de ti. Entonces. Todo el otro. Que queda muy bonito. Porque también me enseñaron. Que quede bonito. O en su defecto. Que quede en un punto. En el cual se pueda retomar. Etcétera. Y tal. Esto no es así. Esto. No tiene nada que ver. Aquí lo que digo. Vas a sanar y a liberar. Entonces las constelaciones cuánticas. Pues eso. 3D. Mucho lío. Y luego encima. Te quedas todo el tiempo. En la primera y la segunda fase. No se hace sanación. No se liberan almas. No se libera la persona. No se liberan contratos. No se liberan entidades. No se liberan implantes. No se libera nada. Es que en esas fases no existen. Así que no. No son lo mismo. Y lo que digo. No tienen nada que ver. También yo me alegro. Porque no. Las otras me gustaban. En el sentido de que. Siempre me ha gustado mucho. El linaje. La sanación. O sea. Como esto de ver el linaje. De tal. Y eso. Pero bueno. No me vibraba nada. Todo ese. Ese rollo. Porque como. Llámalo. Persona evidente. O como alguien que ve más allá. Pues siempre he visto en esas salas. Portales abiertos. Yo me encuentro en España. Vale. Donde fue la guerra civil. Entonces a todas las salas que fui. Había portales abiertos. Por donde entraban. Los mutilados. Y matados. Y tal. De la guerra civil. Entraban. No sé qué. Bueno. Cosas muy fuertes. Entonces. Eso va a empezar. Luego ya los muertos del suelo. Luego ya los portales que había. Los que no se cerraban. Y cómo se iba la gente. Y a la gente cómo se le metían muertos dentro. Porque querían su energía. O sea. Unas cosas increíbles. Entonces. Y repito. He hecho las prácticas. Todo era una historia. Pero que lo he vivido. En primera persona. Así que. No. No. No lo recomiendo. Y por eso no las hago. Y no tiene nada que ver con lo que yo hago. A ver Jenny. Que después de la conversación telefónica. No le ha quedado claro. Es que Jenny no ha venido a las constelaciones familiares. ¿Vale? Por eso no le ha quedado claro. Dice. Bueno. Bueno. Ya me explicarás eso del 13. Porque me vienen casos complicados. Y yo no me dedico a lo mismo que tú. Ya le dije el otro día. Que tú. Has venido a algo parecido. Pero tú. Estás queriendo huir de algo que has venido a hacer. Entonces. Te lo están dando en la cara. Te están haciendo así. Pim. Pam. Tal cual. Si tienes la misma numerología que yo. Tienes el mismo año. La misma misión galáctica y todo. Que no tienes que hacer exactamente lo mismo que yo. Pero tú también sabes que estás muy desviada de tu camino. Eso lo hemos hablado. Ella es amiga. Pero no ha venido a las constelaciones. ¿Eh? Que por cierto. Ya la podrías animar a Jenny. Para que viniera. Porque. Porque le daba cosa. Y que viera que sois. Eh. Amigas. Normales. Amigas que te hubiera llevado genial con todas. Y de para sanar un aborto. ¿Recomiendas sanación cuántica también? Sí. O sanación cuántica individual. O las constelaciones. Conozco una chica que le acaba de pasar. Y le han recomendado las familiares. Eh. Qué pena. Está tan de moda. Y tan accesible. Que todo explicamos. Ya. Esa es la historia. Que por eso. Eh. Es lo que digo. Digo. Que movida. Porque está. La hacen diariamente. En todos los sitios. Los fines de semana. O sea. Todo. 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 Es una historia. Porque luego. Cuando tú haces sanación cuántica a alguien. Tiene un montón de muertos. Tiene portales con muertos. Tiene tal. Tiene. O sea. Al final yo voy viendo el mapa del desastre. Es decir. Es como que. Vamos a decir así. Las personas se quedan haciendo ping pong. Entre la primera y la segunda fase. ¿Vale? Ping pong. Ping pong. Ping pong. Y ese ping pong. Hacen unas cuantas terapias. Entonces. Llega un día. Que yo me las encuentro. En la fase de sanación. Y entonces. Claro. Me encuentro. Portales abiertos en chakras. Por donde tienen muertos. Eh. Gente de la guerra. No se cuantas. Enganchas en la espalda. Eh. El. Símbolos. Que son sellos. Realmente. De. Implantes extraterrestres. En todos los chakras. Eh. Bueno. Unas. Unas cosas. Te diría. De todo. Arcángeles oscuros. Clavados en la espalda. Eh. No se que. De invocaciones. De no se que. Unas cosas tremendas. Entonces. Yo me encuentro. En este lado. Y. Por aquí. Voy descubriendo. Lo que está de moda. Lo que está de moda. Porque cuando te viene uno. Dices. Pues este ha ido a caer ahí. Cuando te vienen todos. Dices. Hostia. Con la moda. Pues no. Yo tengo amigos psicólogos. Yo también estuve metido en todo eso. Y conozco. Y simplemente se dedican a eso. Y ya está. Mi amigo es psicólogo. Se dedica a eso. Fuera. Fin. Ya está. Está perfecto. Hace su trabajo. Le va a la gente que le tiene que venir. Les ayuda. Como les puede ayudar. Que eso es lo importante. Hacerlo a corazón abierto. Y ya está. No es nada mejor que nada. Hay que saber. Que hay. Más fases. En qué fase estás tú. En qué trabajas. Y hasta donde no llegas. Y cuando no llegas. Lo derivas. Igual en la toma de conciencia. Que se dedica a esa fase. Pues es lo mismo. No sabes. Ni que seguir. Cuantas personas. El que está. El que va a esa terapia. Ve que no mejoras. O tienes que pagar más. Más. Y se convierte en un no parar. Y vuelve. O te dice que la culpa es tuya. Porque por ti. No salen las cosas. Lo mejor. Mira. Reconócelo. Yo se lo llevo hasta aquí. Yo os doy estas perlitas. Fin. Siguiente cosa. Fuera. Se acabó. Es así. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Tal cual. Vale. Se van repitiendo. Me encanta. Así que bueno. Si quieren repetir. Y ya para en diciembre. Han sido ellas. Las que han propuesto fecha. Las que han propuesto encuentro. Las que se han organizado. Ya han montado el viaje. Ya han buscado en qué coche van. Y cómo vienen. Estamos en septiembre. Vale. Acaba de comentar septiembre. Ya habían hecho eso. Les ha gustado. ¿No? Y no solo les ha gustado. Les ha servido. Y les ha ayudado. Porque si no. No pasaría esto. O sea. Ahí se ve. Tal cual. Dice nos vemos. Ahí será todo lo posible. Nos vemos. Vale. Mira Jenny. Yo no sabía que había sido. Si yo fui a una. Hablar con muertos. Y con los abortos. Y me dio un pelín de mal rollo. La verdad. Aquí se hacen cosas. De cortar. Deliberar y tal. Pero no desde ahí. Es totalmente desde otro lugar. Porque es desde el ser. Entonces tú sí que hay. Por ejemplo. Si hay una alma. Pues eh. Que hay estudio también. Pero se le ayuda a liberar. Se le da luz. Tal. Se corta. Se libera lo que tengas. Para que se pueda ir. Y no vuelva a ti. Etcétera. O sea. Ahí está. Que queda todo sellado. Que tú no te quedes con nada de eso. Sí. Le han dicho que puede hablar con el bebé. Me ha parecido muy raro. ¿Le recomiendo la sanación cuántica? Vale. Hay una en mi web. Entraselorenavillen.com Y en el buscador pones. Aborto. Y te vas a la sanación cuántica de aborto. Casi. Que recomiendale eso. Que aunque la va a hacer ella. Tranquila a su ritmo en su casa. Mejor. Así ella se va regulando. Y ve hasta dónde llegar. Y ya de ahí que sienta. ¿Y qué fechas? Sí. ¿Qué fechas? Vale. Os cuento. Octubre. Quedan dos plazas. Así que. Yo creo que ya esta semana. Se llenarán. Dos plazas. Los encuentros. Vale. Y diciembre. El fin de semana del 14-15. El del 13. Amiga del 13. La amiga 13. El 13 comenzamos. El 13. El 13 del 12. Que mi amiga Jenny es 13-12 también. Porque Jenny y yo somos amigas del rollito madrileño. Eso es así. Bien. Encuentros de constelaciones cuánticas. De viernes a domingo. Vale. Quien no está en una zona. Accesible. A donde los estamos haciendo. Que es la zona de Valencia-Castellón. Deciros. Primer encuentro. Vino una chica de Finlandia. Segundo encuentro. Vino alguien de Alemania. Ahora. Van a venir de México. Después. O sea. Entonces vamos a situarnos de ahí. Porque luego están. La gente de Madrid. De Barcelona. Que siempre dicen. Ah. Pero no vienes a Barcelona a hacerlo. Pero no vienes a Madrid. Es como. No. Habíamos nacido en ciudades. Para poder movernos. Ser libres. Tener muchos. Medios de transporte. Para llegar. Vale. Entonces. No. Es una experiencia inmersiva. Completamente. El poder del cambio. Está en esa inversión. En la que te metes. Y estás en sanación. En la fase de sanación y liberación. Constante. Todo el tiempo. Y ahora creo. Que esto nos lo dije cuando habéis estado aquí. Ahora os dais cuenta. Que todos los encuentros. Están en la fase de sanación y liberación. Que esa es la diferencia. A otros encuentros. Que no estás en la toma de conocimiento. No sé qué. Si no estás todo el tiempo en eso. Y por eso estás todo el tiempo como. Salando y liberando. Estás elevando. Esa es la diferencia. Vale. Entonces. Es. Desde el viernes por la tarde. Hasta el domingo. A la hora de la comida. Y. Que andros pasas en octubre. Y va a ser en diciembre. Quien. Quiera. Como podéis. Como podéis. Acceder. Pues. Ahora mismo. Mi compañera. Vero. Está ayudándome. A llevar solo. Los encuentros presenciales. Por WhatsApp. Para atenderos personalmente. Enviaros toda la información. Etcétera. También se hacen los grupos. Para que podáis compartir el viaje. Y tal. Así que. Voy a buscar. El teléfono. Para deciroslo. Dejarlo por aquí. Si te doy fe. Que se nota. El cambio. De un día a otro. A que si. En las constelaciones cuánticas. Se nota el cambio. De un día a otro. Tal cual. Pero es por eso. Porque estás en esa fase. Con cualquier otra terapia. Pues sentirá. Que guay. Que descubrí esto. Que curioso. Que. Sí. Pero no notas eso. Que va solo. Que es una cosa. Que no. Que se abre. Y que va solo. Tal cual. Mira. Laura también está unido. Jenny. Aquí te esperamos. Vale. Pues. Opciones. Que me escribáis el email. Que es. Consultas. Arroba. Lorena Villan. Y os paso la información. Y la otra opción. Es que escribáis a Vero. ¿Tenéis por ahí. El teléfono de Vero? Chicas. Lo podéis poner por el chat. Si Jenny. Tú conoces a Vero. Venga. Os digo el teléfono. Vale. Esto que quiere decir. Que este mes. El que viene. Os diré. Temas de cursos. Etcétera. Que vaya haciendo online. Pero sí que me voy a centrar. Mucho. En sesiones individuales. Cuando pueda. Que sabéis. Que tengo lista de espera. En el email. Los emails. Todavía no. Me quedan por contestar. Todavía. Del tema. De todos los temas. De melones. Que se van abriendo. De todas las. Las terapias. Los tengo pendientes. También de hacer audios. Por el grupo. De WhatsApp. Y el canal de Telegram. Que por ello. Os voy contando. Todo. Pues mira. Me han contado esto. Pues esta terapia. Esto. Por no sé qué. Pues esta cosa. Que me van contando. Y. Y luego eso. Lo que me hace entrar. Ahora mismo. Lo que os decía. Que el domingo. Yo lo recordaba. El fin de semana. Y me daban ganas. De llorar. O sea. Lloraba de la emoción. O sea. Y luego. El lunes y el martes. Me quedé como. No podía hablar con nadie. En nada. Y no pude hacer el directo. Que tenía apuntado. No podía. Porque era como. No me salen las palabras. O sea. Estoy como. Como dentro. Tal cual. Así que. El teléfono. Para que apuntéis. Escribáis a Vero. Y decirle. Vero. Sé. Que Lorena no llega a sacarlo. Por las redes sociales. Ni a publicarlo. Ni en ningún post en Instagram. De esto. Porque vuelan las plazas. Antes de tiempo. Pero estoy interesada. Avísame. Entonces tenéis. En octubre y en diciembre. Noviembre. No creo que haga nada. Octubre. Desde octubre. Tampoco voy a hacer nada. Y tal. Así que bueno. El teléfono. 691. Es España. Así que es más 34. 691. 838. 497. Vale. Lo he dejado ahí por el chat. Eh. Le escribís. Y nada. Le decís que. Que estéis interesadas. Que os pase información. Y sobre todo eso. Si queréis para octubre. Pues. Ya. Quedan dos plazas. Mañana quedará una. Por lo que hemos hablado. Y. Y así no. Pues diciembre. Le escribís. Le preguntáis. Os pasan la información. Y nada. La de diciembre. Aunque quede muchísimo. Ya vamos a hacer las reservas. Y todo. Porque claro. Esto va a una velocidad. Que va solo. Así que eso. Yo. Encantada de veros. Encantada de compartir esto. Y por supuesto. De. De abrir esta. Oportunidad. Como digo. A esas fases. Que no todo el mundo. Maneja. De sanación y liberación. Y. Y no sé. Hacerme preguntas. Dudas. Con todo esto de los velos. Como estamos dando la vuelta. Que los velos son terrenales. Y son los que hay que quitar. No se necesita nada. No tienes que saber nada. No tienes que tener ningún nivel. Conocimiento de nada. Ya os digo. En el momento que abren la cámara cuántica. Que es. Donde se hacen las constelaciones. A través del ser. Todo el mundo ve. O canaliza. O tal. O sientes. Todo. Y no necesitas absolutamente nada. No has tenido que hacer antes nada. ¿Vale? Que hay gente que me dice. Pero es que yo no. No sé. No sé nada espiritual o tal. Mejor. Mejor. Yo ya tengo mi plaza para octubre. Nunca hice ninguna terapia. Estoy ilusionada con este encuentro. Es lo que digo. Para mí. Me encanta la gente que nunca ha hecho nada. Porque al final son los que menos tienen. Es verdad. Porque aquí lo habéis visto. Las que más habéis sido. Joder. Una estaba. La habían hecho un ritual. Que supuestamente era la madre tierra. Y le habían metido los. El chakra uno. Las piernas. En cemento. Otra. Que era supuestamente no sé qué. Le habían puesto implante. Otra. Y al final. Todo eso son puertas a la oscuridad. Entonces. Quien no ha hecho nada. Es quien más. 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 Más fácil. Lo nota. Porque no tiene tanta historia. O sea. Es así. Así que me encanta. Me parece maravilloso. Maravilloso. Lorena. Con el tema de los emails. Que está recibiendo. Y ese tema. Se puede ir igual. O no lo suyo. Por el resto del grupo. Sí. A ver. El email. Lo que vengo a decir es. Tengo los clases de email. Que me quedan por contestar. Uno. Los que tienen sesión individual. Que como aún no tengo la agenda abierta. No los contesto. Están ahí. Cuando abro la agenda. Les aviso. O sea. Que hay lista de espera. Por lo tanto. Creo que no. En meses públicamente. No diré que abro espacios. Porque. Porque tengo una espera enorme. Entonces. No creo. Si alguna vez se queda un hueco libre. Por lo digo. Pero. Me extraño. Entonces. Están esos emails. Y luego están los emails. Que quiero ir contestando. Y también ir haciendo los audios. Que queríais también. Que os hiciera. Contando casos reales. Que me estáis contando. Que habéis vivido. En algunas terapias. Pero sin decir. No hombres. Y todo esto. Evidentemente. Como sabéis que soy. Como siempre hago. Yo aquí digo nombres. De quien realmente. Pues conozco. Mis amigas. O quienes habéis visto. Tal o así. Ya está. Tampoco doy mucho más dato. Pero. Lo otro no. Yo digo. Pues mira. Me cuentan. Ya van. Varias personas. Que me cuentan por email. Que han hecho esta terapia. Y ha pasado esto. Esto es esto. Y os voy contando. Que os lo pedisteis. En los grupos de WhatsApp. Y en el canal de Telegram. En Telegram. Entras. Y ya entras directamente. En mi canal. Y ahí puedes verte los anteriores. Que cuando fueron los anteriores. Pues el mes pasado. Hice varios. Contando. Las historias de la gente. Las. Eh. Ah. Sí. Sí. Las terapias estas. Que te prometen. Tener dinero. Eh. A cambio. De hacerte una sesión. Que vale un pastón. Por cierto. Y tal. Y lo que te están haciendo. Es conectarte a un arconte. Para que tengas dinero ilimitado. Hay gente que está. Vendiendo partes de su alma. Hay gente que. Tal. Luego. Claro. Pero evidentemente. Si tienen hijos. Venden a los hijos. Todo esto. No se enteran. Pero bueno. Que al final te puedes enterar. Porque si dices. Esta persona. Que no es terapeuta. Que no es nada. Que no ha estudiado nada. Me está diciendo. Que le pago un pastón. Y que en dos horas. Me va a conectar. A algo. Para que tenga abundancia ilimitada. Y dinero. Y no sé qué. Hombre. Pues es que a mí. Eso me huele a contratar. Conte. O sea. A mí. Eso. Vamos. Tal. Sí. Os conté estos casos. Os conté estos casos. Que los veo a menudo. Estas personas están en activo. Tal cual. Están haciendo esto. Sí. Sí. Así que. Dice. Y después de las constelaciones cuánticas. Cuando vuelves a tu vida normal. Dejas de canalizar. Pues esa es una pregunta. Que yo también tengo. Hay gente que no. Que ya pasa totalmente a otro nivel. Y cambia su vida. No es que se. No es que se tenga. Que cambie su vida. Que es un. Que es otra persona. No. Pero que ya. Es como que siempre siente. Esa conexión y tal. Y se acelera mucho. Todos los dones que tienen. Se aceleran y se abren. Y el resto. Yo creo. Decidme que lo que sucede es. Que sí que continúas. Como. Con esa conexión. Como diferente. Hay un clic. De una conexión que se ha hecho arriba. Que sigue estando ahí. ¿No? De todas formas. Habría que dejar pasar el tiempo. A ver cuando os encontréis con algo. Te vais a canalizar. Solo. Cuando. El. La persona que tengas delante. El ser te lo permita. Porque el tema de canalizar. No es que tú te vas a canalizar. A diestro y siniestro. Consiste en que. Si tú te va alguien. Te cuenta un problema. Y. Tienes el permiso de tu ser. Te bajará la información. Si no. No. Tiene que ser que se dé esa situación. No sé si os ha dado. En dos días. Es que yo creo. No le ha dado tiempo. A que se le dé esa situación. Pero bueno. La conexión. Sí. Dice. En mi caso. Esa sensación. Cuando te vas de la constelación. Continúa. Esa conexión. Y esa. Esta. Sí que continúa. Y luego. A lo mejor. Pues ya. Hay que ver. Cuando pasa el tiempo. Si te vas metiendo en líos. Pues qué pasa con ella. Claro. Está claro. Dice. Para mí igual. Ves. La otra compañera igual. Dice. También canalice un dolor. De una compañera. En la espalda. Y la saque. Qué fuerte. Qué fuerte. Pero no lo supe. Me lo contó luego. Eso. Es porque el ser deja. Entonces. Lo de canalizar. No penséis que es. Esto. No. Es. Si el ser te lo permite. Entonces a lo mejor. Tú estás con gente. Y como se dé la casualidad. Que durante todo el mes. Has quedado con gente. A lo mejor. Que está cerrada. Entonces qué. Pues es como que tú. No canalizas. No es que no canalices. Es que no estás en el ambiente. Donde eso. Puede ser posible. Y luego de repente. A lo mejor estás con gente. Que tiene el ser súper. Que quiere sanar. Y de repente no paras. Pues es por eso. Pero no es porque. No es por ti. Es porque. El ser solo lo hace. Si tiene el permiso. Es algo automático. Automático cuando has estado en esto. Perfecto. Qué bonito. Ese es mi mayor deseo. Y la verdad que. Lo hago innato. Pero cuando me propongo. No me sale nada. Pues ahorro y me apunto. Las próximas. Perfecto. Pues amores. Nos vemos por los directos. También. Semana que viene. No creo que haga directo. Y la siguiente. La última. Lo tengo ahí presente. Vale. Igualmente. Nos vemos. Pues en los directos. Os voy hablando por los grupos. Os sigo contando todo el tema de los emails. Eso va a seguir por ahí. Canal de telegram. Y grupos de whatsapp. Os sigo dando información. Cuando pueda hacer a finales. El. El directo. Os aviso. Y luego. Nos vemos en octubre. Y nos vemos en diciembre. Muchas gracias Lorena. Gracias Lorena. Un super abrazo. A todos. Nos vemos en diciembre. Me encanta. Amores. Muchas gracias. Ha sido una charla. Súper. Súper. Súper larga. Que ha tenido un poco de todo. Y. Espero que os haya. Dado mucha luz. En entender. Lo que os pasa. Lo que se os mueve. Por qué. Y. Todo esto. Como digo. Que no se habla. Mucho. De las fases. Que tiene. Realmente. Llegar. 100%. Un conflicto. Un problema. Una enfermedad. Etcétera. Así que. Pues nada. Si sabéis de alguien. Que le pueda ayudar. También enviárselo. Porque seguramente. Le dará esas clavecitas. Importantes. Y. Nos vemos pronto. Un abrazo grande. Gracias preciosas. Me encantas. Estamos conectadas. Seguimos hablando. Adiós. Adiós. Chao.